Música Eres mi hermano del alma, realmente lo vivo En todo tu camino y como en nada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de mí Un angel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú lo cambiaste por fuerte que fueran los vientos Es un corazón, una casa de puertas abiertas Puede realmente el mal cierto y no la sincerta En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude encontrar la salida De aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Música 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 Música